Capitán, soy Víctor. El lugarteniente Eleonor. ¿Se acuerda de mí? Capitán, hay gente. Éramos 20 personas en la balsa. Cinco personas murieron por las heridas en los primeros días. Dulce, cariño. Tranquila. Mírame, tú sabes que nosotros confiamos en ti, ¿verdad que lo sabes? Por eso te trajimos con nosotros, ¿te acuerdas? Pero has puesto en peligro nuestra misión. Y eso no lo podemos consentir. Porque significa que tendríamos que quedarnos aquí para siempre. Perdona, perdona. Te ayudo, vale. No, no, tranquila, ya me apaño, gracias. No, si es... No pasa nada. Es... Es solo un poco de ropa sucia. Total, iba a hacer la colada. No, pero que no pasa nada, hombre. A ver, que voy a la lavandería, que tienes que ser un licenciado por utilizar esas lavadoras, no te preocupes. Te lo agradezco mucho, Ulises, pero ¿sabes lo que pasa? Que... ¿Qué? Que si no ayudo en el barco me siento como un auténtico inútil. Y bastante habéis hecho ya por nosotros. ¿Te importa? No sé si me sueltas el dedo. Ah, perdona. Perdona. Gracias de todos modos, ¿eh? Chao. Vinimos para una misión de 24 horas y llevamos aquí tres días. Hemos perdido las comunicaciones por una niña de cinco años. Venga, rápido, venga, rápido, venga, rápido, venga, de uno, de uno, de uno, vamos, ya, quieto ahí. Quieto, ¿eh? ¡Quieto! ¡Quieto atrás! ¡Atrás, capitán, atrás! ¡Suéltale a mi hija! ¡Quieto, matárate a mi hija! ¡He dicho atrás! ¡Víctor! Ven aquí. ¡Suéltala ya! ¡Suéltala, pa! ¡Suéltala ya! ¡Ya! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Hijo de puta! ¿Cómo se encuentra? ¿Qué es lo que quiere a cambio de mis hombres? No se lo imagina. Lo mismo que fuimos a buscar a su barco. La caja negra. Capitán Montero. En estos momentos no tiene elección. Si no nos da la caja negra, primero mataré a su primer oficial. Dentro de dos horas depositará la caja negra en un bote a la deriva. Si hace lo que le digo, cuando tenga la caja en mi poder, le devolveré a sus hombres. Vivos. ¿Ha entendido todo lo que le he dicho, capitán? Perfectamente. Montero no tiene alternativa. Si no obedece, volveré a su barco. Me llevaré a Julia. Después, me llevaré a su hija. La verdad es que no tengo ningún motivo para perdonarles la vida. La verdad es que no tiene ningún motivo para perdonarles la vida. La verdad es que no tiene ningún motivo para perdonarles la vida. El planeta global se va aprovechando este newsp trl o KARshadvosedero se va a lo mismo para perdonarles la vida.